La idea fue que los profesores de formación ética analizáramos el acuerdo escolar de convivencia con los alumnos para que realmente las consecuencias fueran mayor armonía, bienestar, mayor convivencia entre todos los actores de la comunidad educativa. De esa manera analizaron el acuerdo y buscaban normas, valores y también veían películas, un sueño posible y también escritores de la libertad que se tratan de películas relacionadas con cuestiones educativas donde se observa cómo se comportan las familias, los autoridades, los docentes, los alumnos. Siempre hay un conflicto y ese conflicto ver cómo se logra superar. La cuestión es esa, que ellos observen que los conflictos no tienen por qué destruir ni a la persona individualmente ni al grupo humano. Al contrario, los tiene que ayudar a crecer, a crecer. Para eso está el ser humano con toda su creatividad. Soy alumna de quinto año y soy miembro de la comisión y todos nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Además, que no somos los únicos, sino que cada curso tiene sus nuevos representantes. Y nosotros nos juntamos una vez a la semana para debatir y poner en claro todos nuestros pensamientos sobre el acuerdo, así que tenemos un mejor análisis y todo lo que aprendemos en esas reuniones lo podemos aportar al resto de los compañeros. Intentamos que toda la comunidad, el colegio pueda conocerlo para que las reglas estén claras, todos puedan ser parte del acuerdo. Y bueno, también cada reunión que tenemos, cada encuentro, intentamos también hablar de la situación del curso, si hay algo nuevo que está pasando, alguna problemática, todo con la intención de solucionar y que haya una mejor convivencia. presentar proyectos y eso que hacemos con el curso y lo presentamos a la comisión como para que el colegio entero esté enterado de las cosas que hacemos. Y está bueno porque así no solo nos transmitimos solo en el curso, sino también en todo el colegio. Y cada uno de los representantes se los comenta a los demás compañeros como para que sepan de lo que hablamos en la comisión y no quede solo guardado en una reunión que hacemos solo un día, sino que dé fruto y que mejore la convivencia de verdad en los cursos de colegio. Nosotros creemos mucho en la comunicación como un canal para mejorar la convivencia. Tenemos nuestras situaciones de conflictos también y tenemos nuestras debilidades, nuestras problemáticas, pero gracias a Dios nosotros tenemos algo que nos facilita mucho el camino que es una fe compartida. Nuestra dimensión de ser religiosos nos ayuda a tener otra motivación para querernos. Entonces ese esfuerzo que hacemos todos los días para ser mejores, cada uno de nosotros, también lo queremos para el otro. Cuando uno trabaja sistemáticamente en esto de la convivencia, realmente uno ve los frutos de cómo se reducen las situaciones, por ejemplo, de violencia. Nosotros, gracias a Dios y por supuesto a toda la gente, a los chicos que se disponen y reciben el cariño que uno les tiene, creemos en esto, en crear lazos para que después la comunicación ante una situación de conflicto pueda ser un canal para solucionar esta situación. Hay un clima también muy cordial, nos queremos mucho los docentes, la mayoría no somos muchos, somos un poco más de 30 y son bastante estables, no hay demasiado movimiento. Entonces se logra un vínculo personal entre los docentes que favorece muchísimo el trabajo. Y bueno, por ello sí tenemos una jornada a principio de año, ya la tuvimos, para tratar el acuerdo de convivencia. Compartimos con toda secundaria que lo que queremos generar es un espacio de recreación entre todos, así hay mayor comunicación, porque por ahí nosotros no nos comunicamos tanto con la de primero o ahí. Y bueno, lo que queremos es que toda secundaria esté unida y podamos recrear con obras de teatro o diferentes actividades, la comunidad de nosotros.